Podríamos calificar la cultura japonesa como una cultura exótica, la cual desde occidente no conocemos muy bien. Hoy en el canal nos entraremos dentro de la cultura japonesa y responderemos varias preguntas. ¿Qué es un Shinigami? ¿Y cuál es la valdición del bosque de Okigahara? Si quieres conocer la respuesta a estas dos preguntas, te invito a que te quedes conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la cultura japonesa. Lamento decirte que si eres fan del anime, puede que este vídeo no sea para ti, ya que la figura del Shinigami ha sido muy mal usada por este tipo de historias. Sin embargo, si te interesa la cultura japonesa como tal, te recomiendo que te quedes, ya que hablaremos acerca del Shinigami y acerca de la maldición del bosque de Okigahara. Comencemos hablando acerca de los diferentes demonios y fantasmas que posee la cultura nipona. Existen varios demonios o fantasmas. Entre ellos podemos encontrar algunos ejemplos como los Yurei, que fueron personas que murieron y que no recibieron un entierro adecuado y vuelven para vengarse. Dentro de este grupo se engloban, por ejemplo, la Onryo, el fantasma vengativo, las Ugume, que fueron mujeres que fallecieron durante el parto, o los Funayurei, que eran los espíritus de las personas que habían muerto en el mar. Por otro lado tenemos a los Shokai. Estos son seres no encarnados, es decir, nunca estuvieron vivos, a diferencia de los anteriores que sí lo estuvieron. Dentro de este grupo se encuentra nuestro tema de hoy, el Shinigami. Japón es un país de contrastes. Un lugar en donde la tecnología está tan arraigada tiene un problema enorme con los fantasmas o espíritus. Me explico. En Japón existen unos tipos de apartamentos llamados Hikobuken. Este estilo de apartamentos tienen unos precios bajísimos, casi parecen un regalo, pero a pesar de esto nadie los compra y nadie los alquila. Estos pisos también cuentan con ayudas para la remodelación e incluso ayudas para las personas migrantes. Según los datos oficiales, en el año 2013 había 8,2 millones de apartamentos de este estilo en Japón, pero nadie los va a alquilar o comprar. ¿Por qué? Esto se debe a las estrictas leyes niponas, las cuales obligan al vendedor a avisar durante un plazo de al menos 5 años si en ese edificio ha muerto alguien. Y no solo si ha muerto, sino si esa persona se suicidó. El suicidio es un tema tabú en Japón. Tanto es así que las familias organizan una especie de ceremonias especiales para limpiar estos apartamentos cuando alguien se suicida. A esto se le añade que el dueño del inmueble puede denunciar a los familiares de la persona, ya que ese apartamento no se va a alquilar durante al menos 5 años. Al pasar estos 5 años, el vendedor solo está obligado a decirlo si el cliente lo pregunta. Es muy probable que todas estas casas abandonadas no vuelvan a estar ocupadas nunca, ya que existe una página web que recoge las viviendas con estas características. Solo en Tokio existen más de 50.000 viviendas así. El culpable detrás de todas estas casas vacías no es otro que el Shinigami. Las personas no suelen comprar estas casas por miedo a que aparezca un fantasma, ya sea un yurei o un Shinigami. Es algo cómico, ya que si usted le pregunta en japonés acerca de estos fantasmas, él o ella se va a reír, pero le puedo asegurar que no va a entrar a esa casa. En el vídeo de hoy hablaremos de qué ocurriría si se te aparece un Shinigami. El Shinigami es una especie de demonio. No es el dios de la muerte, como así se cree en la mayoría de occidente. Shinigami suele invitar a las personas a que cometan suicidio. No tiene forma, no emite ningún sonido, no emite ningún olor. Solo te convence para que te quites la vida. Esta entidad elimina el sentido de vida y amplifica los efectos de no solo tus errores, sino de las personas que te rodean, haciéndolos parecer tuyos. Los Shinigamis suelen ser seres muy vagos, por lo que no se suelen alejar mucho del lugar donde ha ocurrido un suicidio, y se quedan ahí durante bastante tiempo. Ese es el motivo por el cual estas casas se quedan vacías durante años sin un dueño. Es por el miedo que estos seres le generan al ciudadano japonés. El Shinigami no se complica la vida, va a donde sabe que ha pasado algo y se queda ahí. A esto hay que añadirle varios estilos de personas que viven en Japón. Los Ikikomori, personas que se han aislado del mundo y no salen de sus casas esperando su muerte. Los Kadakushi, personas que murieron en sus hogares y nadie les ha echado en falta ya que no tenían a nadie. La idea del Shinigami ha sido modificada por los libros y películas de anime, y se ha juntado con entes como La Muerte o La Parca. Durante los años 90, esta figura se hizo muy popular dentro del mundo de la literatura. De hecho, se llegó a firmar que lo único que tenías que hacer para espantar a uno de estos seres era comprar una manzana y dejarla en tu casa, algo que es solo un mito. Varias personas que se habían quitado la vida señalaron al Shinigami como el culpable, lo que le hizo coger una enorme fama. Esta fama se ha trasladado a algunas zonas de Japón, como por ejemplo la que nos atañe hoy, a Okigahara. A 100 kilómetros de la capital japonesa se ubica este frondoso bosque, conocido con el sobrenombre del Bosque de los Suicidios. Este bosque posee multitud de carteles situados a lo largo del recorrido, en los cuales se anima a las personas a que busquen ayuda psicológica para que éstas no acaben con sus vidas. Los diferentes guardas del bosque realizan batidas de vez en cuando con micrófonos, buscando a personas que puedan ir a ese bosque con esa idea para evitar que se suiciden. La desgracia en este hermoso bosque se remonta hasta el siglo XVI. A causa de las diferentes hambrunas que se producían durante esa época, los japoneses practicaban el Abasute, el cual consistía en abandonar a personas que ya no eran productivas, como niños o ancianos, en los bosques con una pequeña cantimplora de agua y un cuchillo, para que después de consumir el agua se quitaran la vida. Según las creencias japonesas, esta práctica atraería al Shinigami, el cual habría permanecido en este bosque. A pesar de todo esto, el Shinigami no existe, y el culpable de todos estos suicidios está bastante claro, la depresión. En un país con unas normas sociales tan estrictas y una búsqueda continua de la perfección, no es extraño que la principal causa de muerte sea el suicidio, y que la depresión campe a sus anchas. Quizás debamos dejarnos de historias de demonios y fantasmas, y comencemos a darle la importancia que merece a la salud mental. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de los Shinigamis y la maldición del bosque de Aokigahara. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que nos dejaras un like o un comentario, eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Y si todavía no estás suscrito, aprovecha y suscríbete, que también es totalmente gratuito. Nosotros nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta la próxima.